Ahora que radica en España, la bella actriz Esmeralda Pimentel hizo una parada en Ciudad de México para dar a conocer el lanzamiento de su nueva serie llamada Donde hubo fuego, proyecto donde da vida a una mujer bombero. Platicamos con ella en exclusiva sobre este proyecto al que considera uno de los mayores retos de su carrera. La verdad es que estoy súper emocionada de que ya por fin este proyecto va a ver la luz, para mí fue una súper bendición, fue el primer proyecto que hice ya con el pelo corto y sobre todo me ilusiona muchísimo el interpretar a Olivia que es una mujer bombero, que para mí es una profesión sumamente admirable, para mí son los héroes sin capa de este país y fue un entrenamiento súper arduo. Para ser una mujer bombero Esmeralda requirió de un entrenamiento físico arduo que la llevó a respetar y tener empatía con tan complicado oficio. Nos enseñaron como todo sobre cómo apagar incendios, cómo rescatar a una persona, cómo hacer nudos, cómo usar el traje de protección y todo en muy poco tiempo. Y entonces fue de verdad un absoluto gozo y sobre todo fueron grabaciones muy pesadas y que requería de muchísimo equipo para que todo saliera bien. O sea, estaban policías, paramédicos, Stones, efectos especiales, todo el crew, todos súper coordinados para que todo saliera muy bien y todos teníamos que ser muy precisos y para que no hubiera accidentes. Me llamo Olivia. ¿Qué es el bancando de la estación? Pues es que quiero ser bombero. Híjole, para mí son personas admirables. Todos ellos ganan muy poco dinero al mes y como bien dices, es una profesión, es una vocación porque lo hacen por el corazón. Exacto, lo hacen por el corazón, salvan vidas y a ellos les debemos que esta sociedad esté de pie, ¿no? Y les admiro como todas estas historias de todas estas personas que no lograron rescatar y de cómo estas anécdotas, de cómo se les queda ahí en la mente y en el corazón. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?